Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días. Muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es tiempo de despertar. Y tiempo de levantarse. Así es. Gracias a Dios que es viernes. El cuerpo lo sabe, pero ya se le olvidó. Para qué. Sabe que es viernes, pero sabe para qué. Está bien. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Agradecida con el Señor por este nuevo día que nos da. Por la oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo su palabra. Y porque Él es muy bueno y misericordia. Y porque para siempre es su misericordia. Su misericordia. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. ¿De qué es? Viernes 18 de febrero. 18 de febrero. Wow. 18 de febrero. Algo tiene el 18. Sí. ¿Por qué es importante? Roy, buenos días. Buenos días. Ay, pues. No sé por qué es importante, pero solo sabemos que es importante porque la palabra de Dios se va a predicar el día de hoy. Así es. ¿Por qué este es el día, dice el Señor? ¿Es el día que hizo el Señor? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cómo estás, Ana Montana? Buenos días. Hola, Pastor. Muy buenos días. Agradecida con Dios por el privilegio que nos da de estar aquí. Este es importante porque es un nuevo día, una nueva oportunidad. Y porque hay en la tarde, en la tarde-noche, reunión de matrimonio. Ah, sí, es cierto. Hoy, ¿ya se llegó este día? ¿Qué es el día? Este es el día. Bueno, estar de nuestra reunión de matrimonio. De matrimonios y de gente que se quiere matrimoniar y de arrimonios también. Porque hay gente que está en matrimonio y hay gente que está en arrimonio. O sea, sí. Eso se lo inventó el Pastor Elias. Bueno, fíjese que al final de esto queremos tener un objetivo, lograr un objetivo, que estar bien con Dios y estar bien con nuestra pareja. En el caso de los esposos o de los novios también, o de los que ya están juntos, pero no han recibido la bendición del Padre en su matrimonio. Y yo creo que todo eso será importante, porque al final de cuentas queremos que usted sea bendecido por Dios. Su matrimonio sea bendecido por Dios. Fue instituido en el cielo, pero hay que darle mantenimiento aquí en la tierra. Y aquellos que no se han casado, pues vamos a hacer bodas, hombre. Sí, que nos inviten. Sí, que nos inviten, sí. Y si usted no tiene novio, pues a lo mejor hasta encuentra novio. Le buscamos uno. Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Ya me giré. Ya me giré. Dios proveedor. Bueno, pues vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, por este día. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí escuchando tu palabra, Padre Santo. Gracias por convocarnos en esta mañana para darnos esa palabra que tú tienes para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Porque no es una casualidad que estemos aquí. No es una casualidad que nos estén escuchando, Padre. Porque tú los has convocado a estas personas, Padre, para algo en este día. Yo te doy gracias por sus vidas, Padre bendito. Yo te doy gracias porque tú los tienes aquí con un propósito. Yo te pido por cada una de sus necesidades, amado. Yo no las conozco, pero tú sí las sabes. Yo te pido que sanes al que esté enfermo, Padre. Que proveas al que tiene necesidad, amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pido que en esta mañana, Espíritu Santo, seas tú revelándonos esta palabra que se ha de dar el día de hoy. Séguila en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, y permítanos ponerla por obra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y a ti damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros teléfonos. El teléfono en cabina es 4431-88-9415. Repito, 4431-88-9415. Y teléfono para WhatsApp, solo WhatsApp, 4433-2505-68. ¿Pero qué crees? Que no está funcionando este último. Ah, ok. Entonces, nada más en cabina. Vuelvo a repetir el de cabina. 4431-88-9415. ¿Alguien se quedó con mi celular? No sé. Bueno, gracias a Dios. Vamos a la palabra del Señor que está en el capítulo 14 de San Mateo. El versículo 22 es una historia bien sencilla, pero muy importante de Jesús con sus discípulos. Es el Evangelio de San Mateo. Roy, ¿qué dice el versículo 22? Dice, inmediatamente después, Jesús incitó a que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado, mientras Él enviaba a la gente a casa. Esa es la nueva traducción vivienda. Sí, pues nosotros vamos a estudiar la reina Valera. ¿Qué dice la reina Valera? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Vamos a poner en contexto, el contexto geográfico donde sucedió esto. Recuerde usted que en ese lugar se había hecho, había sucedido el milagro de la multiplicación de los panes, la alimentación de los cinco mil, lo refieren los evangelistas. Y esto, ¿dónde había sucedido? A la orilla del mar de Tiberiades, del lago de Tiberiades. Ellos estaban en Galilea, Capernaum y todas estas poblaciones de la Galilea junto al lago de Tiberiades. Pero al otro lado del lago ya no era Galilea. Al otro lado del lago era lo que se llamaba la Decápolis, lo que se le llamaba la Decápolis, otras ciudades que ya no eran del territorio de Israel para ellos. Pero sin embargo no estaba lejos. Y en sus barcas, o aún dando la vuelta, es en la región más al norte, dando la vuelta llegaban a ese lugar, caminando. Y si usted se pone a ver en el capítulo seis, creo es de San Juan, capítulo seis, el versículo uno, dice, después de esto, ¿qué dice? Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Sí. En el Tiberiades. Dice, el de Tiberias, no en él, el de Tiberias. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Es decir, estamos hablando del mismo, del mismo lago. Se fue al otro lado. ¿Y por qué fueron allá? Es lo que a mí me... No sé si a usted le llama la atención, pero cuando uno estudia un poquito, lee un poquito de esto, dice, bueno, ¿y qué tenía que ir a hacer allá? ¿Sabe que él buscaba tiempos de estar con Dios? Y se fue para allá porque él quería ir a estar un tiempo en soledad y estar orando con el Señor y... Y la gente no lo dejaba. Y la gente no lo dejaba, por eso le fueron a salir por allá. Dice, él se ve... Dice el versículo dos de ahí de San Juan seis. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. A ver, ¿qué dice ese dos allá en tu... en tu Biblia, este... viviente, o cómo se llama? Traducción viviente. Nueva traducción viviente. A ver, ¿qué dice el capítulo seis, versículos uno y dos? Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre le seguía a todas partes, porque veían señales milagrosas que hacía cuando sanaban a los enfermos. ¡Wow! O sea, vea la razón por la que siguen a Jesús. Alguna razón había que... Entonces, ellos veían los milagros y se fueron detrás de él. Ok. Ya está, no vamos a platicar hoy sobre el milagro de la multiplicación de los panes. Usted ya sabe que es tremenda señal. De hecho, este... San Juan nada más habla de siete milagros, siete señales, y esta es una de ellas. O sea, los pone como ejemplo para mostrar el... La deidad. El poder, el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos pone como testimonio, pues. Y nada más pone siete de tantos milagros que hizo él, pone nada más esto. Y este es importante, por eso le decía. Bueno, ahora, ya estamos en el contexto. Sí. Jesús está al otro lado del mar de Galilea, y este... Y tiene mucha gente, multiplica los panes, hace una gran comida, este... Hay picnic y toda la cosa. Sí. Y este... Llega la noche. Él había despedido ya a la gente, y ya les ha dicho, bueno, pues, este... Nos vemos mañana, este... Yo voy a quedar un rato aquí, y les dice a los discípulos, este... Que se fueran. Dice, ustedes váyanse a Capernaum. Y este... El capítulo... Este... Quince... Seis, versículo quince, allí mismo, de... Estamos en San Juan. ¿Qué dice? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No, se escondió, ¿verdad? Se escondió y dijo, no, 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 no. Yo no, no, no quiero eso, no. Porque ese no es el propósito de mi venida. Yo vengo con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ir a la cruz. Ir a la cruz para salvarnos. O sea, o sea, él siempre tenía ese propósito. Que nosotros llamamos el plan perfecto de salvación. Sí. Entonces, ok. Dice el versículo dieciséis, allí en la Reina Valera. ¿Qué dice? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Wow. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Sí? ¿Quién vivía en Capernaum? Pedro. Por eso... Y ahí vivía Jesús, realmente. Capernaum, por eso le dice... Dice en una ocasión, dice, y llegando a casa. Pero es la casa de Pedro. A lo mejor Jesús tenía otra casa allí. Porque él, ¿de dónde era? ¿Dónde vivía él? En Nazaret. De Nazaret. Y Nazaret no está, no está en la... ¿Cómo se llama? En la ribera, no está en la costa. Junto al lago. Está tierra adentro. Sí. Entonces, es decir, que Nazaret no pegaba al lago. Quien estaba ahí era la casa de Pedro. Pedro, ¿y de quién más? ¿Y de Juan? ¿Y quién? Andrés. Andrés. Obvio, Pedro, Andrés eran hermanos. Y el otro era Juan y Jacobo. Esos eran de ahí, de Capernaum. Por eso Jesús llegaba a Capernaum. Le gustaba esa ciudad. Y dicen que hasta la fecha es una ciudad muy bonita. Yo solamente he visto fotos. Pero un día estar allí para ver. Y ir a preguntarle a las rocas ahí. ¿Y cómo eran aquí? Entonces, dice que se fueron. Y usted sabe ya la historia. Pero vamos ahora a San Mateo. ¿Sabe por qué a los tres evangelistas les llaman sinópticos? Que son los tres, Mateo, Marcos... Y Lucas. Y Lucas. Son sinópticos. Porque narran casi lo mismo. San Juan no, porque es el que narra. El evangelio... Para revelar la deidad de Jesús. Con el propósito de revelar la deidad de Jesús. Bueno, demostrar la deidad de Jesús. Capítulo 14 de San Mateo. Versículo 22. Ah, le decía por qué los otros tres. Pero aquí San Lucas, digo aquí San Juan, entra también y no es de los sinópticos. Porque, le dije, porque este milagro es... Muy, muy importante este que vamos a ver. Jesús anda sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Versículo 22 del capítulo 14. Ahí, déjenmelo Alejandro. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¡Wow! Ya se fijó. Les dice, ¿saben qué? Vayan ustedes por delante. Este, yo ahorita te agarro la lancha rápida que tengo aquí. Y este... Y los alcanzo. O en un jet skin. Y ya los alcanzo, ¿no? Y digo, ¿y por qué no preguntaron? O sea, si nada más había una barca, ¿por qué no preguntaron? Jesús, ¿te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quieres que vengamos por ti al rato? No, no sé. ¿Alguna cosa debían haber preguntado? Yo le hubiera preguntado. Sí. O sea, métase en el ambiente de los evangelios y vea el caminar, el mover diario de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que, entre tanto que él despedió a la multitud, versículo 23, Anita. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¡Wow! Y ya estamos viendo la importancia que tiene el orar para Jesús. Y eso es para Jesucristo, para el Señor Jesucristo. Imagínense para nosotros. ¿Será importante orar o no, Roy? Sí, es importantísimo. Porque si no oramos, si no estamos en conexión con Dios, simplemente nos quedamos así como los discípulos. Nos vamos. Sí. Y no sabemos ni qué onda. Exactamente, andaban perdidos, ¿sí? Por eso, mire, vean lo que le pasó. Voy rápido, ¿no? Dice el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ¿qué? Le era contrario. Cuando tú te alejas de Jesús. Sí. Cuando no oras, aguas, tempestades, ¿sí? Dice olas y todo esto y viento contrario. ¿Por qué se salen las cosas todas al contrario? Déjenme ir a una pausa y regreso. Dios le platico. Dios le bendice. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bendito sea Dios. Dios, gracias por sus vidas. Me da muchísimo gusto saber que ya se despertó y que está bien. Y bueno, pues estamos en contacto. Saludos para quien tenemos, Sana. Sí, pastor. Saludamos con mucho gusto y damos gracias a Dios por la vida de Raúl Martínez Rosales, que cumplió años el día miércoles. Felicidades. Se hace antier. Antier. Felicidades. Sí, y también a la familia, saludamos a la familia Sixto Reyes, que nos escuchan en Pátcuaro. Saludamos también a Evaristo Color, que nos está escuchando en las minas de Zacatecas. Y a su hermana, Mercedes Color. Aquí. Sí, aquí nos escucha en Morelia. Ella, familia Ríos Aguillón, nos escucha desde Coincio. Y también saludamos con mucho gusto a las personas que nos visitaron ayer por primera vez. A Marco Polo Zarco Cervantes, Monserrat Guadalupe Zarco Méndez, David Otoniel Pérez Tavera. Y saludos a todo el personal de enfermería del Hospital Infantil. Y a las hermanitas Gaitán, Vicky, Oli y Silvia. Bendiciones también a don Raúl. Muchísimas gracias. Y a Raúl. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Alguien más? Sí, saludamos a Miriam Errejón, Urrutia, a su mamá Pati y a su papá. A Oli Pacheco, a Adriana Gutiérrez, que nos escucha en Cancún. A Jaime Galicia y a su esposa Amanda, que también nos escuchan en Cancún. A Magda Villa, a Magda Calderón, a Yadira Bedoya, a Lore Alonso, a Lulú Bulola, a Adri Ocaña, que nos escucha en California. Y a Patricia Hernández, ella también nos escucha allá en Estados Unidos. A Sacramento León, a su esposa Mari y a toda la familia León Cornejo, que nos escuchan en Pancho Villa. A Carmelita Aguirre, a su esposo Roberto Domínguez y a Atenea Aguirre. Muchas gracias, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, recordarles que hoy es la cena de... Bueno, no hay cena. No hay cena, conferencia. Es una conferencia. Es que no podemos hacerla. Y cómo quisiéramos hacer una cena así de gala y toda la cosa. Pero va a ser una bonita conferencia. Yo sé que algo Dios va a hablar a su vida. Espero que usted se haya notado, porque no es así abierto, abierto. Sí, estamos esperando a usted, pero anótese, por favor. Todavía hay lugar. Entonces, si quiere usted, llame al teléfono de aquí ahorita, que está en pantalla. 44-31-88-94-15. ¿Otra vez? 44-31-88-94-15. Ángela, anótese ya. Anímese y vamos ahí. Le esperamos a las 8 de la noche. A las 8. Hay que estar un poquito antes. Una media hora antes, por favor, para que se tome su café. Porque va a haber café, seguramente. Y esperamos contar con su asistencia. Y yo sé que Dios va a hablar a su vida. O sea, si usted la está pasando no muy bien, o si la está pasando bien, y la puede pasar mejor. Sí, seguramente. Porque con Dios las cosas son mejores. Así es. Con Dios siempre salimos adelante, porque Él nunca nos deja. Dice lo que nosotros repetimos aquí. Al que cree. Todo le es posible. Ciertamente. Por eso estamos creyendo en esto, para que usted nos acompañe. No, porque alguien me dijo, es que yo no asisto a Fuente de Vida. No, necesita asistir a Fuente de Vida. Otro me dijo, no, es que yo no soy cristiano. No necesito ser cristiano. Nomás necesita tener dos ojos, una nariz y una boca. Sí. Porque luego dice que es para extraños. No, no es para extraños. Así como usted está. Esa es la situación. Usted tiene problemas en la casa. Pues vamos a ver qué le dice Dios acerca de todo esto. Sí. Vamos a hablar acerca de la familia. Obviamente del matrimonio, pero vamos a hablar acerca de la familia. ¿Quién es la familia? Véngase. Algo nuevo va a aprender usted y puede ser que Dios hable a su corazón. Que seguramente lo hará. Estamos estudiando, estamos leyendo en el capítulo 14 de San Mateo y en el capítulo 6 de San Juan. Dos historias que son la misma, pero de diferentes perspectivas. San Juan lo ve de una forma, San Mateo lo ve de otra. Recuerde que tenían profesiones muy diferentes. ¿Se acuerda qué hacía San Mateo? Era recaudador de impuestos. Era contador público, era contador público, era contador público, así. ¿Y qué hacía San Juan? Era pescador. Era pescador. O sea, como su servidor, pescador. Sí, andaba allá, decíamos nosotros en las truchas, decía pescando, allá en el lago de Pascua. Él, allá en el lago de Tiberiades. Sí, sí. Ok, entonces, ya vimos que se metieron a la barca y dejaron a Jesús y se fueron. Ahí van rumbo a Capernaum, pero resulta que tienen problemas. Yo sugería esto, que fue por haber dejado a Jesús. Sí, no tiene que ser así, pero bueno. Bueno, dice el versículo 24, Ale. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra barca de la vida, en medio del mar, en medio de dificultades, azotado por tus problemas, las circunstancias, olas tremendas, que parece que lo van a hacer zozobrar, se lo van a hundir, se lo van a comer, el mar se lo va a comer. Sí, ¿y cuáles son esas olas? Los problemas en la familia. Las enfermedades. Las enfermedades que se le vinieron. Nunca se había enfermado y ahora, ya no sale de estas. Llegaron, llegó el COVID y ya le dio este bicho raro y ya le dio y ahora se siente cansado, sin ilusiones y tal. Porque es una de las secuelas, ¿no? Sí. El cansancio. Otro es este, se le olvidan las cosas, ¿dónde ejeran las llaves? ¿dónde ejeran las llaves? ¿dónde ejeran las llaves? Y las traen en la mano. Y otros problemas... Financieros. Financieros, problemas económicos. Sí. Y todos ya son grandes olas y algunos parece que ya nos estamos hundiendo. Y ya le llegaron a cobrar porque ahora andan, este, más acelerados, este, los... Los de Coppel. Los de Coppel. No, y los de Lex y todos esos, entonces, ya nomás ven la moto y oyen una moto y ya se ponen... ¿Por qué? Porque andan de, ¿cómo se dice? De cobradores, sí, sí. Entonces, pues sí. Y entonces, las cosas no están fáciles. Estaba viendo el periódico, ahorita así de reojo lo alcancé a ver. Y dice, caen en la informalidad 2.1 millones de mexicanos. En la informalidad quiere decir que no tienen trabajo. Vamos a ser honestos. No hay trabajo. Esto decía un, el, el, ¿cómo se dice? El eslogan decía, primero los pobres, pues para que se hagan más pobres, ahí está. 2.1 millones de mexicanos según el Inegi, dice. Y de esos 132.500 son michoacanos que pasaron a engordar la cifra de la escasez. A lo mejor no de la miseria, pero la escasez sí hay. Y ahora todo está más caro. Ayer fui a comprar las tortillas, me dieron el kilo a 24. Todo está carísimo. Sí. Y para que vea que sí voy a la... Sí, sí, sí. Oiga, y un pan bimbo. Yo pensé, y le dije, le pagaba con uno de la 20. Me dijo, le falta dos más de esos. Le dije, ¿a poco ya vale más de 20 pesos el pan bimbo? Sí. Y ya él estaba haciendo el comercial, le voy a cobrar. Pero, pero es que es la verdad. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mar donde las olas se están haciendo y el mar, la barca se movía y se movía. Y entonces, dice, el viento era contrario. La situación que estamos viviendo es contraria. Entonces, ¿qué dice el versículo 25 aquí, mi estimado Roy? Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira, a veces parece que Jesús no llega. Y a veces uno ya ni lo espera. ¿Qué cree que hicieron los címpulos? Pues ellos... Estaban asustados. Y además, ¿sabían que habían dejado a Jesús? Ya una vez los había salvado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo creo que todos fueron contra Pedro. ¿Por qué lo dejaste, Pedro? Pues tú eres aquí el líder. ¿Ahora qué hacemos? ¿A dónde llegamos? Y estaban asustados. Sin Jesucristo. Estaban solos. Estaban perdidos. Y contrario. Y cuando uno encuentra viento contrario en el lago, así sea el lago de Pascua, o así sea el lago de Tiberias, es contrario. Y por más que le remas, no avanzas o avanzas un poquitito. Y tener que llegar a la otra orilla. Y nada más, y en la noche, nada más ve las puras luces de allá, del puerto, no, del otro lado. ¿Sí? Como ahí en Heronga, ¿no? Entonces, tú dices, pero ¿y cuándo va a llegar? ¿Y a qué hora? Y ya los brazos te duelen. ¿Estás bien cansados? Sí, sí. Duelen los brazos, horrible. Y en la noche, imagínese, ¿y sin luna? No. Y con tempestad, no. Y lloviendo y cayendo a rayos, no, ya, 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 ya la puse muy fea, ¿no? Pero, fíjese, así estaban. Y dice más el 25, más a la cuarta vigilia. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Las tres de la mañana. De las tres a las seis de la mañana. Acuérdense, las cuatro vigilias, la de las nueve, de las seis a las nueve, la primera. La segunda, de las nueve a las doce. La segunda. La tercera, de las doce a las tres. Y la cuarta vigilia. De las tres a las seis. De las tres a las seis. Ok. Sí. Era la noche, así se decía, se partía la noche, en vigilias. ¿Por qué en vigilias? Porque resulta que era, había gente que cuidaba y se te toca a ti la primera vigilia. ¿Sí? Tú vas a cuidar de las seis a las nueve. Pues estaba más fácil, mientras estaba viendo la tele. Era de las nueve a las doce, todavía. Pero de las doce a las tres. Ya cuesta. Ya cuesta. Y de las tres a las seis, tiempo de despertar. No. Cuesta. Cuesta. Entonces, dice, en la cuarta vigilia. ¿Y por qué le dije yo que Jesucristo a veces parece que llega tarde? Jesús nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Sí. Pero ya era la cuarta vigilia. Y ya, si habían ido después, ya oscureciendo, póngale a las ocho. Los había mandado ya, váyanse ustedes por delante. Ya llevaban cuatro, seis horas, siete horas. Y no era tan largo el tramo, la verdad. Lo que pasa es que cuando tienes viento contrario, las cosas, por muy sencillas que sean... Se vuelven muy difíciles. Se te complican. No podían avanzar. Te dijeron que era un catarrito y te fuiste hasta que te intubaron. ¡Ay, santo Dios! Y ahora no podía salir del COVID, gracias a Dios, pero saliste medio loco. Pues sí, pero estoy. Pero salí. Pero salí. Y Jesús llegó. ¿Y qué dice el versículo? Fíjese, pero ¿cómo llegó? Versículo 25, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Espérame hasta ahí, porque dice... Lo leemos así. Y viéndole andar sobre el mar. Oye, Anita, ¿cómo qué? Y viéndole andar sobre el mar, como si fuera de todos los días. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Jesús estaba caminando sobre el agua. Era lo que estaba pasando. Y eso es un milagro tremendo, ¿sí? Dice... Y él caminaba sobre el mar, viéndole andar sobre el mar. ¿Qué dice? Se turbaron. ¿Qué quiere decir eso? Se asustaron. Se asustaron. Se dio miedo, diciendo un fantasma. No, no, no. Todos pensaron, un espantasma. ¿Por qué espantasma? Porque espantan. Entonces... Y dieron voces de miedo. O sea, ¿qué es eso de voces de miedo? Gritaron. Gritaron. ¡Ay, nanita! Sí, sí. Y yo imagino que Juan, que era el más chavo de todos, se fue atrás de su hermano Gacobo. Y, ¡ay, cuídame tú! ¿No? Entonces, dice el versículo 27. 27, rápido. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tener ánimo, soy yo, no temáis. O sea, la voz de Jesús. Fíjese, la voz de Jesús trae paz. La palabra de Dios, se lo voy a decir de otra forma. La palabra de Dios le va a traer paz. Le va a traer ánimo. Descanso. Usted está desanimado. Ya no puede con esta situación, con traer la barca toda llena de agua ya. Ya está hundiendo. Jesús dice, ¡Ey! ¡Ey! Y le dice, ¡Ey, Anita! ¡Ey, Alejandra! Sí. Y hasta el Roy le dice, ¡Ey, Roy! ¡Tranquilo! Dice, tengan ánimo. Yo soy, dice Jesús. Yo soy. No tengan miedo. No tengan temor. Y cuando dice, no tengan miedo, está diciendo en positivo. Ten fe. Tengan fe. Tengan confianza. Van a salir. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo esta mañana? Dios, ¿qué te está diciendo? Confía en mí. Vas a salir de esta. De este problema que traes. De esta tempestad. Porque no es un solo problema. O sea, te vinieron todos los problemas. Te están cobrando la renta. Te están cobrando la letra del carro. Te están cobrando todo. No tienes para los alimentos. No hay trabajo. Y además te corrieron del trabajo. Pasaste a ser parte de los de la informalidad, dice allí. De las estadísticas. Estadísticas tristes. Porque este país está mal. Estamos en una crisis. Estamos en una tempestad. Y le voy a decir. Y la única solución. Se lo digo claro. La única solución para esta nación. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. El único que puede sacarnos de todo este problema. Por eso, Señor. Ven pronto. Nuestra oración debe ser esa. Señor. Aquí estamos. Aquí estoy. Te necesitamos. Te necesitamos. Claro que sí. Clama a mí. Y yo te responderé. Entonces. Entonces. Este es el tiempo. Dice. Les dijo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes. ¿Quién contra ustedes? Sí. No. Usted. Porque. Si. Si en Cristo dice somos. Más que vencedores. Pero es en Cristo. Y ya está Cristo aquí. Bueno. Yo. Yo le pregunto. Cristo está en su vida. Porque si no. Pues va a seguir allí remando. Y reme. Y reme. Y con la corriente. Y con mientes contrarios. Y ya está cansado. Y por eso. Ya se enoja de todo. Usted ya se enoja de todo. Con su esposo. Con su esposa. Con los chiquillos. Ya los trae a la greña. Sí. Y dicen. Amá. Yo. Pues qué. ¿Por qué te enojas conmigo? Si el pleito es con papá. O el pleito es con. Sí. La señora esa que vino a cobrarte. ¿Y por qué a nosotros nos da? Hasta el pobre perro. Lo darán a patadas. Rematas con el perro. Sí. Entonces. Vean. Vean. Son. Esto no es. No son cosas raras. Es lo normal. Pues estábamos así. Versículo 28. Ahí lo tiene Roy. Entonces. Entonces le respondió Pedro. Y dijo. Señor si eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ah mire que aventado el Peter. Señor si eres tú. Si eres tú. ¿Qué quiere decir eso? No estaba seguro. Tenía dudas. Tenía dudas. Pero es aventado. Si eres tú. Señor. Si alguien me va a ayudar va a ser tú. ¿Por qué no le dijiste así a Jesús esta mañana? Si. Señor si. Si es cierto lo que están diciendo estos locos aquí de tiempo a despertar. Pues échame una mano. Yo un día sí se lo dije al Señor. ¿Y qué cree? Dios sí hace milagros. Y te. Y te puede sacar de esa situación. Porque mire inmediatamente. Dice. Señor. Si eres tú. Manda que yo. Que vaya a ti. Sobre las aguas. Y. 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 Y él le dijo. Ven. Ven. Nada más una palabra. Pero es una palabra. De Cristo. Una palabra de Dios. Y cuando usted. Se sube a la palabra. Cree la palabra. Camina sobre la palabra. Usted no se hunde. Sí. Eso fue lo que sucedió. Fíjese. El versículo. Termina. Dice. Si eres tú. Manda que yo vaya. Y él le dijo. Y él dijo. Ven. Y descendiendo. ¿Qué dice allí Roy? Y descendiendo. Y descendiendo. Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas. Para ir a Jesús. Ah. Sí. Esa. Lo le dijo también así. Tranquilo. Igual que Anita. ¿No? Pero. ¿Qué pasó? Pedro caminó sobre las aguas. Eso está mal. Que. 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 Pedro. Pase por estas circunstancias. Que tú. Salgas de esa situación que estás viviendo el día de hoy. Que de. Que estoy hablando de esa crisis. De estos. De esta tempestad que te está llegando ya. La lumbre. Como decía mi tío al aparejo. Entonces. Ya. Ya. Eso sí. Eso sí es un milagro. ¿Y qué cree? Que Dios. Sigue. Haciendo milagros. Ajá. Contigo. Y conmigo. Sí. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Dios lo hizo contigo? Sí. ¿Contigo? Así es. ¿Y contigo? Sí. También conmigo. ¿Sí? Y cada uno tiene su milagro. ¿Sabes de dónde Dios te sacó? De la tempestad donde estabas allí. Ya te estabas hundiendo. Te estabas ahogando. Yo recuerdo cuando. Cuando vi al Roy. La primera vez que. Que mi hija me lo presentó. Dije. Y esta cosa. ¿De dónde salió? Esta cosa hermosa. Hay que decirlo completo. Sí. Pero. Pero vea. Dios puede cambiar la vida de una persona. Para bien. Sacarte de esa situación. De esa enfermedad. De ese dolor. De esa angustia. De esa desesperación que tienes. Que no encuentras a tu hijo. Que no encuentras salida. Ya no hay trabajo. De esa enfermedad. Todo. De todo eso. Dios te puede sacar. Tienes que tener fe. Dice. Tened ánimo. Yo soy. Pero hay que invitar a Jesús. Que venga. Porque aquí no estamos hundiendo. Sí. Y caminó aquel muchacho. Sobre las aguas. Y andaba. Sobre las aguas. Para ir a Jesús. Pero. Ahí Anita que dice. Pero. Pero al ver el fuerte viento. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo. Señor. Sálvame. Guau. Pedro dice. Al ver el fuerte viento. A ver las circunstancias. Tuvo miedo. Y comenzó. ¿A qué? A hundirse. A hundirse. Este es lo peligroso. Sí. Que. Cuando quitas los ojos. La mirada de Jesús. Sí. El propósito. De. De. Seguir a Jesús. Te hundes. Dice. Comenzó. A hundirse. Sí. O no dice así. Comenzó a hundirse. Y pero. Pero él. Dice. Gritó. Señor. Sálvame. Esa es una oración. Señor. Sálvame. Él supo a quién acudir. Sí. Y sálvame de que me ahogue. Y sálvame de que. Sí. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo ahí. Y dice. Tuvo miedo. Se le acabó. La fe. La fe. Querido amigo o amiga que nos está escuchando. Es normal que se te acabe la fe cuando se vienen los problemas grandes. Así que no, no diga. Ay, pues es que yo. No, no, no. Es normal que a veces se te acabe la fe. Pero Dios es bueno. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda es lo que acaba así. Decía por ahí, lo que te acaba es el miedo. Te paraliza. Te paraliza. Y cuánta gente sabemos que nos ha paralizado alguna circunstancia. Cuando ves, cuando se te viene encima una situación difícil. Sí. En mi caso, yo de una experiencia, no sé en el tuyo, Anita, pero en mi caso fue, ya que me dijeron, tiene cáncer. Y fíjese, y eso que eran mis amigos, los que me estaban tratando y los que diagnosticaron esto. Y me dice, ¿y te vas a morir? Dije, ah. Y luego, yo luego les vi cara de sopilones a los tres. Y porque además sacaron una cinta y dije, ¿y esa para qué es? Para medir el cajón, dice. Eran tremendos. Pero, el hecho que te digan a ti, ¿tienes cáncer? No te dicen de qué, te dicen cáncer de una uña. No, no, no. El hecho de que tú escuches esa palabra. Ya piensas que te vas a morir. No, si yo empecé a hacer el testamento, luego lo hago. Dije, y esto se lo dejo. No. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? A lo mejor no lo hubieras pensado así. Yo, cuando pensé que me iba a morir, cuando vi la camioneta que venía delante, en frente de mí, que no sabía ni para dónde hacerme, yo le dije, Señor, hasta aquí. Yo te encomiendo mi vida, te encomiendo mi espíritu, haz en mí tu voluntad. Santo Dios, usted es bien valiente, ¿no? Yo no hubiera dicho nada, yo le dije, ¡ay! Y la verdad es que sí. Punto de quiebre. A lo mejor un día. Cuando me dijeron que tenía diabetes. Santo Dios. Así, yo iba por una vacuna para una de mis hijas y de repente una enfermera, oiga, que si ya se hizo la prueba. Y yo iba, no, después regreso. Y este, y no, pues ahí no me dejaron ir ya. Me hicieron la prueba, salió el azúcar muy alta, me hicieron urgente, hablaron hasta con el coordinador, que para, porque yo acababa de comer, o sea, eran dos horas. Ah, pues está exagerado también. Pero el siguiente, cuatro días después, este, me mandaron a hacer de, de laboratorio, pues ya. Y sí, efectivamente salí con doscientos sesenta y cinco de azúcar en la ayuno. Ah, pues es que estás muy dulce. Sí, la dulce cara. Y yo sentí que me iba a morir también, por decirme eso. Yo decía, no, ¿cómo? Vienen muchas cosas, este, sentimientos encontrados, porque dices, bueno, señor, ¿qué está pasando? Yo te sirvo, yo no me quiero morir. ¿Por qué? Porque obviamente había descendencia ya con eso, con esas enfermedades. Ajá. Pero sé que para Dios nada es imposible y un año después mis resultados salieron normales. Todo normal y no tomó medicamento, no, nada. Porque le creí a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué dices? Dios es bueno, ¿no? Todo el tiempo. Dios ha sido bueno. Y, 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 volvamos acá a la palabra. Yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido su punto de quiebre? ¿Usted qué me está escuchando? Esa situación difícil que usted enfrentó. No me lo puede decir, pero piénselo usted. Porque Dios llegó en su momento. A lo mejor usted ni se había dado cuenta que fue Dios quien le sacó de esa situación. Sí. Esto estaba en, eh, en lo más difícil. Sí. Cuando, cuando se quedó sola. El marido se fue. O cuando la marida, digo, la esposa se fue. Y dijo, yo me voy con mi mamá. Ahí te dejo los niños. Y usted, si nunca había lavado unos platos, no sabía ni, 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 ni que se ponían calcetines los niños. Y ahora. No sabía ni prepararse una sopa. Imagínese. No, yo, yo creo que varones, este, este, si hay que ir a la plática de hoy, porque, porque les voy a enseñar cómo, cómo. ¿Cómo preparar la marichada? ¿Cómo no se les queme el agua? No se crea, a mí sí se me queme el agua, sin saber hacer café, ni nada, no, ya, ya ni les platico más. Bueno, vamos, adelante. Dice, entonces, vamos al capítulo seis, allá de, de, de San Juan, porque quiero terminar con esto. Este, en el capítulo seis, versículo dieciséis, también dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, cruzaron, y este, versículo veinte, dice, Masé les dijo, yo soy, no temáis, los alcanzó Jesús, y ellos entonces, con gusto, como no, ¿verdad? Dice, con gusto, le recibieron en la barca. O sea, yo, yo, yo lo que, lo que le quiero decir es que, haga usted lo mismo, reciba con gusto a Jesús, oiga, si se está ahogando, si se está muriendo, pues, oiga, si yo le estoy mandando ahí, no, no, no yo, sino Dios le está mandando, este, su salvavidas, que es Cristo Jesús, pues, entonces, ¿qué espera para recibirle? Ellos, entonces, estoy en el versículo veintiuno, capítulo seis, versículo veintiuno de San Juan, entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó, enseguida, a la tierra donde iban. Y ese es otro milagro, que, decía, toda la noche, habían estado... Temerosos. No, remando. Y no avanzaban. Y no avanzaban. Y dice, y de pronto, y dice, y de pronto llegó Jesús. En cuanto se subió, se subió Jesús a la barca, y llegaron. Y llegaron enseguida. Y enseguida llegaron allá, y ya los alcanzó en la orillita. No, señor, lo que pasa es que Dios hace milaros. Y no es que ya estás en la orillita de salir, no. Te falta, te cuesta. Pero si tú no le crees a Dios, si tú no le recibes en tu barca, ahí te vas, aguanta. Sí. ¿Cuánto tiempo quieres seguir ahí? Y por ahí vemos algunos, ¿no? Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, nomás le dice, pues, ay, nos vemos allá en la orilla. Y nosotros vamos rápido. Ahí esperamos, porque nosotros vamos con Jesús. ¿Sí? ¿Y usted cómo va? Eso es lo que yo le pregunto. Bueno, pero quiero terminar con esto. Dice el versículo 22, Roy. Al día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar. Vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. ¿Dónde está, dice, dónde está situada esta gente? Dice, al día siguiente. Dice, al día siguiente, ¿al día siguiente de qué? Y Jesús, a ver, espérate, espérate. Jesús no se fue allá, entonces está aquí. Es la lógica, ¿no? Y dice el versículo 23, pero otras barcas habían llegado. Otras barcas habían llegado a ese lugar, esa mañana ya, dice, y habían arribado a Tiberias, dice, de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio, pues, dice, la gente que Jesús ya no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron, ¿a dónde? A Capernaum. ¿Dónde está Capernaum? Al otro lado. Al otro lado del lago. O sea, que agarraron Ray, dijeron, hey, vámonos en las barcas, y otros se fueron caminando por el otro lado. O sea, no estaban muy lejos, pues, les digo, por eso impresiona más que toda la noche se la pasaron aquellos allá sufriendo. Y Jesús llegó, pero sacó, dice, del problema. Bueno, pues, ahí van estos, todo, este, con la técnica TNB. ¿Sabe cuál es la técnica TNB? No. Todos en bola. Ahí vamos, y se fueron todos en bola allá, este, a, este, a Capernaum. Y llegaron a Capernaum. Y, y dice, pero algo que, que, que impresiona ahí, dice, cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba, ¿qué vieron? Jesús no estaba. Que Jesús no estaba. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscarlo. Fueron a buscarlo. Y dice, Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Qué fueron? Buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Yo quiero ver que usted, esta mañana, se dé cuenta, ¿sí? Que buscando a Jesús, va a encontrar la solución a su vida. Buscando a Jesús. Esta gente, aunque usted diga que eran interesados, alcanzaron el éxito, alcanzaron el de, eh, 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 alcanzaron a salir de su problema. Tuvieron su milagro. Tuvieron su milagro. Yo quiero que usted, esta mañana, lo tome en serio y le diga, Señor, pues, yo creo que soy de las estadísticas de los mismos que están, de los que están hablando hoy. Pero hoy, yo te recibo como mi Señor y Salvador, déjeme hablar. Padre, te damos gracias, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice mi Dios este tiempo que estamos viviendo. Ten misericordia de nosotros, Señor, te invitamos a nuestra barca, a nuestras vidas, porque te necesitamos, necesitamos a Lidia de esta situación. Padre, te doy gracias, porque hay muchas personas que nos han estado escuchando este día. Te pido que hagas un milagro en sus vidas. Y que, igual que Pedro caminó sobre las aguas, mucha gente pueda caminar sobre las circunstancias que están viviendo el día de hoy. Ten misericordia de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. Nos vamos, Roy. Nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana y les invito a reflexionar sobre esta palabra. Así es. Es tiempo de buscar a Jesús. Buscar a Jesús, es la clave. Nos vamos. Que tengan un excelente y muy bendecido día. Recuerden la reunión de matrimonios, de novios y de todos los que desean ya unirse al matrimonio. Los esperamos a las ocho de la noche en Calzada La Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, fraccionamiento Los Pinos. Y yo les invito a que no quitemos la mirada de Jesús, porque corremos el riesgo de hundirnos como Pedro. Así es. Nos vamos. Que tengan un excelente día. Y por más difícil que sea la situación que estés pasando, aunque no veas la salida, Dios está ahí contigo. Él está al alcance de una oración y Él te puede sacar de esa situación que tú estás pasando. Dios les bendiga. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros orando, clamando a Dios por este ministerio. Nosotros oramos también por ustedes. Y como les decimos, si Dios pone en su corazón bendecir este ministerio, hágalo. Que Dios le bendecirá a usted. Sean felices, sonrían, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Gracias.